Operaciones, 8-4 saliendo al campo, vamos a copiar. Tengo una buena vida, mi caridad, vamos a atacar. Confirmo la copia. Operaciones, H-8 y H-19 saliendo al campo de operación en fase de grabación. Confirmo la copia, por favor. Unidad de rescate. Rescate, pero que te den cuenta, por aquí vamos a realizar cruce cuerpo y agua, así que la copia. Los muchachos se van reportando uno a uno y así no hay ningún tipo de inconveniente ni interferencia. Que tengan muy buen día, mucha precaución, señores. Esto fue Hablando en Crudo. Hablando en Crudo.